Fabricando bioplástico Nuestra sociedad de consumo está provocando un gran impacto ambiental. Sin duda alguna, hablar de la importancia del cuidado del medio ambiente es hablar de la necesidad de reciclar, reutilizar y reducir. A través de estas acciones, lograremos encaminar nuestro consumo a unos hábitos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Con este objetivo, hemos realizado en el centro diferentes proyectos como la reutilización de plástico de poliestireno. Estos plásticos son plásticos con memoria de forma que al aplicarles color pueden recuperar la forma que tenían antes de ser transformados. Con ello, hemos conseguido reutilizar este plástico para diseñar nuestras propias creaciones. Nuestro último proyecto para intentar hacer un planeta más sostenible ha sido fabricar nuestro propio plástico bioplástico. El uso de bioplásticos es en la actualidad muy habitual, sobre todo en la fabricación de envases. Lo que necesitaremos para realizar este experimento son los siguientes materiales. 200 ml de agua, 30 gramos de maicena, 20 ml de vinagre blanco y 20 ml de glicerina líquida. El componente principal es el almidón presente en la maicena, pues aporta las propiedades fisicoquímicas más importantes. La glicerina también es muy importante, ya que es el componente encargado de aportar flexibilidad al plástico generado debido a sus propiedades plastificantes. Ahora mismo, se ve en el video cómo se están mezclando todos los ingredientes para formar el bioplástico. En nuestro experimento, hemos cambiado algunas variables como en la cantidad de glicerina en lugar de 20-30 ml. Y por otro lado, hemos cambiado el almidón por la gelatina de sobre, con la finalidad de comprobar de qué manera contribuyen estos materiales a la calidad de nuestro bioplástico. Se añade colorante a la muestra para darle color al bioplástico. Hemos utilizado diferentes soportes para extender el bioplástico, papel albal y papel de horno. En los resultados finales, el bioplástico verde corresponde a la muestra que contiene menor cantidad de glicerina, cuya cantidad es de 20 ml. Mientras que la muestra azul es la que presenta mayor cantidad de glicerina, que es de 30 ml. Por otra parte, hemos visto que al utilizar papel de albal, el bioplástico no se despega bien de él. Al utilizar gelatina en lugar de almidón, el bioplástico obtenido presenta un aspecto similar al plástico no biodegradable. Conclusiones Hemos obtenido a nivel casero un material similar al plástico en cuanto a su aspecto y textura. El uso de 30 ml de glicerina en lugar de 20 ml mejora la elasticidad del bioplástico fabricado. El uso de gelatina de 10 gramos en lugar de almidón de maíz permite obtener un bioplástico más resistente. El experimento ha sido realizado por el alumnado de cuarto de la S del IE Ramón Montano.